Buen día. Buen día. Buen día, mi gente. Tempranito de la mañana. Y ahora en ruta hacia un casito que tenemos en la isla. Así que parte del trabajo y de las cosas que nos gustan. Buen día, mi gente, primeramente, gracias a todos, a todas que sacaron de su tiempo para desearme felicidades. Entre el 19, 20 y todavía ayer de noviembre. Pero yo cumplo el 19 del día descubrimiento de Puerto Rico. Pero es la que gracias a todos los que sacaron un tiempito para felicitarme. Y como les dije, la pasé. Y aunque siempre hay una que otra situación, porque es así, siempre hay una que otra. Porque hay como gente que dice, tú sabes, como que hay gente que dice, pues mira, déjame hacer algo para sacar Ariel del mood de la celebración. Pero fuera de todo, pues, lo pasé bien, lo pasé bien. Compartí con mami, titibiqui, tío Quique. Y la pasé bien en casa. Este, cociné. Me puse a hacer un arrocito con cebolla, que me quedó en la madre. Este. Quiero agradecer a Galdi, que me ayudó a filetear allí una carnecita. Y me quedó también en la madre la carnecita. Este. No pude comer del arroz que hice. Pero como quedó el caldero, pues debo de entender que estaba bueno. Y. Y compartí un jato allí chévere. Bien close, bien de familia. Como tiene que ser. Y yo espero, ¿verdad? Que las personas, pues, este. Ayer, ayer, ¿verdad? Que me dediqué. A. A tener una, una conversación bien, bien personal. Con la almohada. Así que. No sé si todavía tengo parte de la almohada a pegar la cara. Pero. Este. En esa estamos. Bueno, mi gente. Temprano en la mañana. Antes de salir. Me dediqué a enviar por WhatsApp. ¿Verdad? Y. Y publicar en las redes sociales. Eh. En Instagram. En TikTok. En todo. Los diferentes seminarios que van a estar dándose en la convención de Codepola. Así que es bien importante. Que si usted quiere estar en esos seminarios, ¿verdad? Y quiere picar adelante, ¿verdad? Por si acaso se llenan. Pues mire, bien fácil. 187-506-8311 o el 650-6944. 650-6944. 650-6944. Eh. Hay personas que me llamaron o que me escribieron temprano de esta mañana. Mira, yo estoy llamando a la oficina y no sale el teléfono. Bueno, el teléfono a la oficina es por IP. Aquellos que no se van por IP, que no se van lo que es IP, pues el teléfono a la oficina corre a través de Internet. Y. ¿Qué les puedo decir? Eh. Tenemos una persona allí que me dijo, mira, vamos a tener dos líneas. Saludito a mi pana Angelo. Que con dos líneas, la que tienes actual y la que tienes ahora, va a funcionar. Pues. Parece que la línea Angelo no está funcionando. Así que. Ponte duro en el Bollingú y resuélvete eso. Pero. Si usted no logra comunicación por el 650-6944. Puede llamar directo al 421-8311. 421-8311. Esos números directos. Este. 421-8311. Y. También por ahí tiene acceso. O sencillamente me escribe un mensaje de texto. A lo mejor no se lo contestó en el momento. Pero durante el día se le va a contestar. Así de sencillo. Ay, espérate. La promoción de. ¿De cómo se llama? Ah, es que están echando agua aquí. La promoción de. De. De las orquestas de la convención. Ya está. Ya está circulando por ahí. Así que. Es cuestión de que. Usted. Haga los arreglos. Y diga. Bueno. Voy para aquí. Voy para allá. En términos de habitaciones. Yo creo. Creo. Que se llenó hace tiempo. Yo creo. Por eso es que yo no había dicho. Mire. Llame. Para que se salven. Este. Yo publico lo que está en la. Verdad. Los. Los escritos que me envían para las redes sociales. Pero. Creo que. Que está lleno. Si está lleno. Pues. Es cuestión de buscar alternativas. Creo que están haciendo ya gestiones en la oficina. Para buscar alternativas. Con el mismo precio. Con el mismo costo. Así que. De eso le vamos a dar saber. Este. Bien importante a las personas que han estado. Y esto. Verdad. Vamos. Vamos a regarlo. Porque muchas personas. Han dicho. Mira. Que la licencia era florida. La licencia era florida. La licencia era florida. Pues. Si. Ay. Para mí. Tan fácil que es pintar al revés. Así. 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 Así es que tienes que pintar la carretera. Oye. Está pintando. Está pintando la línea amarilla. En la calle. Parado. En el. Verdad. En la isleta. Párate mejor en la isleta. Y pinta hacia abajo. Porque un cajo te paga un cantazo. Un secho de Dios. Pues bien. Muchas personas nos han preguntado. Este. Sobre el curso. Verdad. De la florida. La licencia de la florida. Miren. Codepola. Ha dado ese curso. Bueno. En Puerto Rico. Codepola. Ha sido una institución. Que más veces ha dado ese curso. Y que más. Verdad. Este. Licencias ha trabajado. Así que. Mi recomendación. Que si usted estaba interesado en el curso de la florida. Aproveche ahora. Llame a sus páginas. Llame a sus. Oye. No tiene que ser socio de Codepola. Usted sencillamente. Llama al 650-6944. O me escribe un mensaje de texto. Mira. Alguien me interesa. Tengo un grupo. Somos tantos. Queremos la licencia de la florida. Y yo los llamo. O le envío a una persona que los llame. Y que le expliquen cómo es la dinámica. Así de sencillo. Así que. La licencia de la florida. Que tanto pidieron ese curso. Lo vamos a estar dando ahí. Bien. El curso. De navegación. El curso de navegación. Al igual que el curso de la florida. De la licencia de la florida. Tiene un costo. Donde quiera que usted vaya por ahí. Usted va a ver que ese curso. Está un poquito cariñoso. Pues nosotros en Codepola. Ahí está el precio. 40 pesitos. Para ese curso. Usted no tiene que ser socio de Codepola. Si usted tiene un pana. Que quiere ir para allá. Mira. Lo van a estar. ¿Dónde? Ahí. 650-6944. 650-6944. Y ya. Pague el curso. Y el día del curso. O los días del curso. Usted hace acto de presencia. Y se acabó el evento. Sencillo. El curso. De protección a dignatario. El curso de escolta. El curso de bodigal. El curso. Porque es que ese curso. ¿Verdad? Cada cual. Tiene diferentes formas de llamarlo. Pues ese curso. Que es el curso. Este. De seguridad. Ese curso. También lo vamos a estar hablando. De la convención. Ese curso. Son. Tres días. Ese curso. Empieza. Viernes. Y termina. Domingo. Ese curso. Es sumamente. Completo. Ese curso. El instructor. Que lo está dando. O que lo va a dar. Ha sido el instructor. Que le ha dado. El training. A las escoltas. De los gobernantes. En puerto rico. Jefes de estado. Ejército. Este. Bueno. Es más que sabe. No vive en puerto rico. Es puertorriqueño. Sabe español. Y está radicado. Al otro lado del charco. Y va a estar con nosotros. En la convención. Ese curso. Tiene un costo. El mismo costo. Es siempre. Bueno. Yo creo que lo estamos poniendo más barato. Y ahí. El cupo es. Limitado. No ilimitado. Es limitado. Y ese curso. Si ustedes. Fan. Este. Un. 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 De la. De la seguridad. De. 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 Esporta. Bodigar. Como usted le quiera llamar. Ese es el curso. Que usted tiene que tomar. El curso va a estar certificado. Eh. Como les dije. Un curso sumamente. Completo. Se cubre. Todo. Todo. Tienen salidas en vehículo. Este. Tienen. Esporta. Eh. Van a trabajar en vivo. Con público. Eh. Tienen que transportar un principal. De lugar. De punto. Punto B. Punto C. De. Regresar a la. O sea. Es un curso. Sumamente. Completo. Y se va a estar dando allí. La convención. Si usted conoce de alguien. ¿Verdad? Que le gusta esta cuestión de la seguridad. De las escoltas. Miren. Ese es el momento. Y yo. Yo. Que los muchachos que están conmigo. ¿Verdad? En la oficina. Eh. Que lo han tomado. Amistades mías. Que lo han tomado. Yo le puedo decir que ese curso es otra cosa. Porque se aprende. De verdad. Se aprende. Y de. Y. Y las veces que. ¿Verdad? Que. Que. Que yo lo he visto. Veo como llega el grupo el primer día. Y el último día. Es un cambio radical. Se aprende. De verdad. Así que. Aprovechen la oportunidad. De estar. Este. En ese curso. La promoción. Esta es las redes sociales. 6.944. Y yo creo que. Ya con eso. Pues. Estamos cubiertos. Esos son los únicos. Tres cursos. Que tienen un costo. La convención. La licencia de navegación. La licencia de Florida. Y este curso. Como les dije. O como usted le quiera llamar. De bodigal. Guardia. Este. Este. Protección adivinatario. Escorta. Eh. Como usted se sienta más cómodo. Ese curso lo va a tener allí. En adición a esto. Vamos a tener un escenario. O dos escenarios. Para discutir. La doctrina del castillo. En esos dos escenarios. Va a estar. Licenciado. Ex fiscal. José García. Trabajando. Uno de los escenarios. Y el otro escenario. Lo va a estar trabajando. La licenciada. Rosana. Ortiz Aguiru. Mejor conocida. Como la licenciada. Motorizada. Y usted. Pues puede estar en eso. En ese. ¿Verdad? En ambos escenarios. Pueden intercalarlo. Como pueden intercalar. Todos los cursos. ¿Verdad? Y. Aprender allí un montón. Preguntarle. Licenciado. Licenciado. Si yo estoy en esta situación. Eh. O en el mismo escenario. Y pasa esto. ¿Qué tengo que hacer? O si hago esto. Está correcto. O sea. Son seminarios. Eh. No teóricos. Son prácticos. Donde usted puede interactuar. Con el abogado. Y que el abogado. Puede decir. Eso se puede. Eso no se puede. ¿Qué dice la ley? Pues la ley dice esto y esto. Vamos a la ley. Y poder discutirlo con usted. Para que usted se vaya ahí. Claro. No medio. No medio. Totalmente claro. El otro seminario que vamos a estar teniendo es el de las damas. En la última convención. Eso fue lleno total. Se buscaron hasta más sillas. Porque la participación de las damas. Para nosotros es sumamente importante. Así que. Dicho esto. Repetimos el evento. Pero armadas en tiempo de crisis. Ese es el tema de esta charla. ¿Verdad? Motivadora. Con una coach. Este. Motivadora. Eh. Socia de Codepora. Ella y su esposo. Guau. Hacen años. Y siempre lo hemos utilizado como recurso. Porque ella es excelente. En lo que hace. Y las damas de verdad. Eh. Se compenetran con ella. A otro nivel. Así que. Armadas. En tiempo. De crisis. Ese es el tema. Que se va a estar llevando. Así que. Usted caballero. Que me está viendo. Mire. Si es socio de Codepora. O no es socio. Mire. Es cuestión de que usted llame. Al 650. 6944. Que usted quiere llevar a su esposa. Para que su esposa coje esta charla. Mire. Ahora es el momento. 650. 6944. Muy importante. Muy importante. Yo voy de camino para. Para un pueblo. Pero. Más tarde llego a San Juan. Cuando llegue a San Juan. A la oficina. Perdón. Trujillo Alto. Me voy a sentar. A enviar. Todos los correos electrónicos. ¿Verdad? De los diferentes seminarios. Que se van a estar dando. ¿Verdad? Y la promoción. De las orquestas. Bien importante. Bien importante. Que si usted no recibe. Los correos electrónicos. De Codepora. Vaya a. www.codepora.com Entre ahí. Ponga su correo electrónico. A lo mejor usted dice. Mira. Ariel. Yo lo puse en la solicitud. Oye. Si usted escribe como yo. Que escribimos como doctor. O como cardiólogo. Pues a lo mejor el personal de la oficina. Cometió algún error. ¿Verdad? En algún numerito. En alguna letra. Acuérdense que los correos electrónicos. Son un poquito escambóticos. Tú sabes. Este. Tu negrito chulo punto. Aroba gmail punto com. Tú sabes. Así que. Entre. A www.codepora.com Debe de entrar ahí. Cuando entre ahí. Lo primero que le aparece en la pantalla es. Que si quiere poner su correo electrónico. Ponga su correo electrónico. Y automáticamente. Ahorita. Cuando yo llegue a la oficina. Voy a procesar todos los correos electrónicos. Y voy a empezar a enviarlo. Así que. Hagan ese ejercicio. www.codepora.com Ponga su correo electrónico ahí. No tiene que ser socio. De verdad. Porque la gente me pregunta. Pero mira. Tengo que ser socio. No. Lo mismo con el curso de protección adignatario. Ese curso. No tiene que ser socio de CodePora. Aproveche. Que lo vamos a estar dando ahí. Y es abierto para todo el mundo. El curso de navegación. Mira. Tengo que ser socio. Oye. No. Y a los panas. La gente que son boteros. A mí me llamo gente que son boteros. Que no son socio de CodePora. Y dice. Amado. Oye. Vendí cógelo. Pero no tengo. No tiene que ser socio. No va a decir. No te van a decir nada. Eso es un curso que es abierto al público. Vamos a aprovechar la oportunidad. Pues para verlo ahí. Ah. Que lo van a coger socio de CodePora. Pues claro. Claro. Pero no le vamos a cerrar las puertas a otras personas. Que a lo mejor están buscando cómo cogerlo en otro sitio. Y allí lo pueden tomar. Bueno. De la misma forma. De la misma forma. El curso de la licencia de la Florida. Eso usted no tiene que ser socio de CodePora. No. Son un montón de gente que están viajando. Y gente que me llamó. Mira. Y en contra. Que es chévere. Cogí la licencia con ustedes. Me llegó. Y me traje mi arma. Amado. Como tú dijiste. Pues así. Como yo dije. Pues de la misma forma. Vamos a repetir el curso nuevamente. Espacio limitado. Creo que lo dice la promo. Creo. Creo. Pues mire. Aproveché la oportunidad. Incríbase. Paguero. ¿Cómo usted garantiza su espacio? Pues. 6.50. 6.9. 4.4. Y lo pagan. Allí le van a dar la instrucción de cómo hacerlo. Bien sencillo. Los demás cursos. Que es la charla. La doctrina del castillo. Este. Esos cursos. Claro. No tienen costo. Porque son ahí internos. Si tienen costo los cursos. Bueno. Porque el de la Florida. Lleva un comprobante. Este. Pero un giro. Lleva un giro. La licencia de navegación. Pues tiene un costo. Porque eso es una realidad. Y lo mismo. Este. El curso de. Protección a dignatario. De bodyguard. De escolta. Como usted le quiera llamar. Lo importante es que se van a estar dando en la convención. Y. Muchas personas lo han pedido. Pues miren. Ahí está. Ahora es cuestión de que usted. Pues haga los arreglos. ¿Verdad? Y. Y pueda estar ahí con nosotros. Y. Aprovecharla. La. La. La oportunidad. ¿Qué más? ¿Qué más tengo pendiente? Bueno. La música. Ya todo el mundo sabe. Que. Como parte del evento. Va a estar este. Joseph Fonseca. Va a estar Límite 21. Va a estar El Garete. Va a estar este. Manolo Mungil. Va a estar este. Eh. 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 Un acción de guerra. Vamos a estar regalando. Un vehículo RAM. Eh. Vamos a estar. Regalando 50 armas de fuego. ¿Qué les puedo decir? Estamos queridos. Estamos queridos. Es cuestión de decir presente. ¿Verdad? Y. Y aprovechar la convención. ¿Verdad? Yo creo que. Llevamos un tiempito. ¿Verdad? Por lo de la pandemia. Que no nos pudimos ver las caras. Y yo dije. Wow. Este. Está la cosa difícil. Pero. Vamos a meterle mano a esto. Pues nada. Mi gente. Los voy a dejar. Los voy a dejar. Porque ya estoy llegando al sitio. Haz el bien. Y no mires a quien. Bami. Bendición. Bendición.